Hola chicos y chicas, soy Eugen Paul, bienvenidos un día más a mi canal, Rivel Hoy voy a estudiar con el track de lo imposible y para ello contamos con una invitada muy especial Bueno, tal vez te llamas pero bueno, es una de mis mejores amigas que me llamo Miri y aquí está, entra Bueno, para hacer esto vamos a hacer cuatro pruebas que ya iréis viendo y quien pierda se va a tener que mojar el té Esto no lo sabía ella, se acaba de enterar, pero es el reto, lo más seguro es que vaya a perder yo porque estoy muy patético Pero bueno, hasta aquí vamos a empezar, ¿no? Sí Vamos a empezar por la primera prueba que consiste en tener este dedo levantado y este para adentro Hazlo No Es mi pantalón Este, sí ¿Vale? Y la cuestión es que cambiemos este para adentro, saquemos este y subimos el otro Así Y así 10 veces Cambia Mediando bien Esto sí Vale, pues vamos a ello, eh, 10 veces Vale 3, 2, 1, ya 1, 2, 3, 4... No, pero primero uno por uno, ¿no? Porque si no... Que nos está apoyando todo, ¿no? Que es que sí, y hace mucho calor Empezamos bien Primero tú y luego yo Vale, tú me lo cuentas Vale Cuenta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Te duro Vale Así No Así No ¿Cómo? Este para arriba y este para aquí ¿Hace así? ¿Hace así? Sí ¿Qué ha dicho? Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Tres 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 Esto para adelante y este para atrás, ¿no? Sí, diez veces. Empiezas tú. Voy a empezar, voy a esperar, voy a esperar. Te vas a tener que mojar. ¿Qué es así? Cuatro. Espíritu. ¡Esto es tan mal! Me lo está liando a mí. A ocho. Nueve. Y diez. Ahora quédese. ¡Ja puta! Ya verás cómo me quedas sin mojar. A ver, así, ¿eh? Me das cuentas con cara. Este para adelante y este para atrás. Sí. ¿Pocero o patatero? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Siete. No me sale. Esperate, que me concentre. Mira, una. A la de una. Siete, ocho. Nada, nada, Jaume. No, has perdido ya. No puede ser que me me salga a mí. No. Mary ganador. Sí. Vale. Dos puntos a uno. Todavía falta. Sí, te vas a tener que perder y te vas a tener que mojar. Pero a lo mejor te mojas tú. Te vas a joder, tan maquillado, parada. Que tenga. Pues, dale a tu cuerpo, dale a tu cuerpo. Dale a tu cuerpo, dale a tu carita. ¡Eh, me voy a caer! ¡Ah! Vale, la tercera prueba consiste en este, o sea, la mano de izquierda estar picando y la mano derecha rascando, así, ¿vale? Y ahora la de tres, un, dos, tres, cambiando. Y estar picando y este rascando. Y esto es imposible, así se llama. Así, ¿ves? Y así. Vale. ¿Vale? Entonces. ¿Tú empiezas? No, no, tú no empiezas. No, yo, yo. No, yo, yo, yo. Venga. Un, dos, tres, cambia. No te estás saliendo, Mary. No te estás saliendo fatal. Coño, coño, a ver. Te estás saliendo fatal. Te has de cambiar. Ah, pero dímelo ya. Negativo. Cero puntos en esta prueba. No, 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 otra vez, don. Que nada, hay un suelo en esa prueba de la desmetrofia. Que borde. Espera, te pongo un poquito. Ya. 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 Toma ya, que nada más. ¿Cuánto vamos? Empate ¿Cuánto? No, empate porque la anterior la he ganado yo ¿Pero cuánto de puntos? 2-2 ¡Una oveja! Hemos llegado ya a la Cuarta prueba y la definitiva porque ya estoy orden de tener esta que al lado senta porque me está pasando Está caliente Consiste en la lengua va para un lado y la cabeza para el otro y esto es así que es imposible ¿Cómo? Así No me sale, no me sale No me sale, te toca a ti ¡Ah! Que gano, que gano ¡Ah! Vamos a empate ¿Cómo era? La lengua para una banda y la cabeza para la otra ¡Ah! ¡Ah! ¡Meri, pareces tonta! Me está yendo para el mismo lado ¡No! A ver Mira la cámara Mira la cámara La tengo para allí y la cabeza para allí Tú caes un poco la boca ¡Meri! ¡Meri, no te sale! ¡Meri, no te sale! ¡Meri, ha salido mejor que a ti! ¡Y lo he hecho más! ¡No te sale! Esta cámara no la hemos superado Así que al final El resultado ha sido No, el resultado tiene que ganar que después de ser este vídeo es una mierda El resultado ha sido 2 a 2 Y ahora hemos de buscar una solución para resolver este empate porque ella no se puede ir sin estar mojada porque se ha puesto tan guapa para nada Así que creo que le va a caer un cubo de agua por la cabeza Vale, finalmente hemos añadido un thing Después de media hora de discusión Un quinto Es que no se como el quinto Hemos añadido otro ¡Un quinto! Porque resulta que como hemos quedado en parte pues alguien ha de perder Entonces hemos añadido el quinto que consiste en ¿Qué es lo tu? Sería el mono Dar palmaditas aquí y frotarse la barriga Vale, entonces empiezas tú que cuentas también La clase que sale y luego meto también Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuatro Siete Ocho Nueve Y diez Que vas de lista Seis Dos Uno Dos Tres Cuatro Es que no me siento ¡Perdida! No, 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 no No, no, no Tú antes no me has dejado 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 Ha perdido jumps No me voy a El James No sé Señores y señoras Que te cargas la cámara Venga, a la manquera Cuidado con la cámara, eh Cuidado con la cámara, eh No No, si se mató Quita la mano Quita la mano Quita la mano Quita la mano Que envidia que ganó Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Hasta aquí, eh Para mi pesita Jajaja Vale, hasta aquí el video de hoy Y es mi casa Vale Toma Entonces, si os ha gustado Dadle like Comentar Y suscribiros Si la queréis ver más Decidlo en los comentarios Y la volveremos a tener aquí Nos vemos la semana que viene Chao Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Si son niños hijas de puta Y que más Comentar 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 lo que queráis Comentar lo que queréis ver En el video siguiente Así que En el video siguiente Nos vemos Chao Os amamos Adiós Adiós Adiós